8-8-4-8-1-8-7 ¿Sí? Buenas tardes, Juanjo. Dime. Soy Olga, de Unidad Móvil, que hemos visto tu publicidad, taxi turístico. Y queríamos que nos dieras una vuelta por Tarazona y la comarca. Pues sí, dime dónde estáis y voy a recogeros. Pues mira, estoy en el puente, en medio de Tarazona. Vale, pues en unos minutos estoy ahí, ¿eh? Hasta ahora. Hola, mucho gusto. Me podéis haber dicho que estabais en el puente del coño. ¿El puente del qué? El puente del coño. Yo es que no lo sabía, Juanjo. Es que todo el mundo que pasa por aquí dice, coño, ¿qué puente? Es que me he quedado ahí un rato, digo, pues, ¿estás mozada dónde está? Digo, ¿a que están en el puente del coño? Digo, vamos para allí a ver si nos recogemos. Hay que hacer algo para sobrevivir en este mundo. Y se me ha ocurrido esta idea y a ver cómo sale. Tiene rutas por Tarazona-ciudad y luego por la comarca también. Exactamente, por Tarazona podemos ir a ver el palacio del obispo, la magdalena, el casco viejo, la judería, no porque no entra el coche. La plaza Toros Vieja, edificada en 1792. Hace muchos años, pero antes esto era aparcamiento y ahora por fin la han dejado ya limpio. ¿Aquí vive la gente? Sí, sí, hasta el alcalde. Lo que pasa es que luego para fiestas tienes todas las actuaciones aquí. Maritrini, bueno, he visto aquí un montón de gente, la década prodigiosa en sus buenos tiempos. Es una plaza octogonal y de vivienda, que eso se ve en pocos sitios. Ahora soy taxista, antes era camionero, pero ahora soy taxista. Pues se me ocurrió hace unos meses, porque trabajo ha bajado, entonces se da mucho que pensar en la cabeza. Y dije, pues hay algo que hacer, hay que enseñar la comarca. Y como me gusta tanto mi tierra, pues dije, esto lo tengo que enseñar. Somos 16 pueblos y en cada pueblo hay una cosa diferente y esto la gente no tiene que ver. ¿Qué te preguntan los turistas cuando los traes a la catedral? Que porque había estado tanto tiempo cerrada. ¿Y por qué ha estado tanto tiempo cerrada? Porque se estaba hundiendo. Decían que si había agua, la secaron, se secaba un día más, la tuvieron que reflotar, la tuvieron que levantar toda con hidráulicos. ¿De qué siglo es esta catedral? Siglo XII. Y que le dicen ahora a la capella existida aragonesa, ¿no? El príncipe Felipe y la princesa Leticia, cuando vinieron el día 9 de febrero aquí a Tarazona. Es un retubo ahí bastante con los chavalillos y tal, que es muy simpática. Y el principio igual, por supuesto. Bueno, clase ya tiene, ¿no? Pero le ha dado bastante más. Juanjo, ¿cuánto costaría la ruta por Tarazona? Pues por la ruta por Tarazona, una hora sería 20 euros. Tengo tres rutas más. Serían, las otras tres serían por la comarca. Nos montamos en el coche, cuatro que cabemos. Saldría cinco euros la hora. O sea, cuatro personas por cinco, veinte. Y bueno, pues a tanto la hora y fiesta. Me quedé sin trabajo porque con la crisis y tal, pues... Y le echamos narices de ponernos autónomos, que hoy en día es un poco... ¿Dónde sueles a anunciarte tú? Pues yo lo dejo en hoteles, restaurantes... ¡Muy buenas! Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Mari? Bien, ¿y vos? Vengo a dejarte esto. Qué bonito, qué detalle de emprendedor. Eres el dueño de la Corza Blanca. De la Corza Blanca de Beruela, para servir a Dios y a usted. ¿Cuántos clientes tenéis en el coche? Aproximadamente de mes a unos veinticinco mil al año. Y clientes de cafetería, pues unos setenta, ochenta, cien mil. Muchos turistas de toda España. Incluso del extranjero, pero de toda España. Hay muchísimos clientes que nos llaman al salir de Barcelona, o al salir de Madrid o de Bilbao. Y viva Aragón. Y viva el Moncayo. ¿Qué te traeré más? Chau, chau. Agúdate. Hasta luego. Adiós. Somos Asturias. Queríamos visitar Zaragoza y unos pueblinos más o menos que nos llevaban a de paso. ¿Y qué es lo que más les ha gustado de esta zona, de la que han visto? El monasterio. Es un museo de bequer, pero ahí venía. Por ahí subía de toda la zona, entraba por aquí y entraba al monasterio. Vino a curarse de que debía tener algo de bronquios y tal, y con el aire del Moncayo. Esto es sano, desde luego. Esto es sano, ¿no les gusta? No hay contaminación, nada. Me empollo a algún libro, oigo a las guías hablar, a lo mejor era ahí en la oficina de turismo, y vas captando, ¿no? ¿Asusté? Pues empezaron a hacerlo en el 1140, en el 1140, y lo debí de terminar en el 1845, es un monasterio de la Ciense. Y la entrada cuesta un euro con 60. Un euro con 60, yo los espero fuera. ¿Rutas personalizadas? Personalizadas, ya la he cartado. Es un museo con al pan, sábado, domingo, el día de las fiestas de guardar y todo. Ahí, ahí, ahí. Bueno, vivo sin estar en mí y siento sin sentir en mí. Bueno, más o menos. Más o menos es así, no que sé. Está precioso el Moncayo, ¿eh? Qué verde. Estamos llegando a la cuesta del engaño, cuesta mágica. ¿Qué ves? Cuesta abajo. Cuesta abajo. Bueno, pues ahora frenamos, ponemos punto muerto, quitamos freno mano, soltamos pies y manos. Y el coche verás cómo sube. Solito. Dicen que sí es un efecto óptico, pero claro, tú ves los pinos que van hacia abajo también. Los quitamidos van hacia abajo también. A medio gente, pero no saben por qué, ni cómo, ni de qué manera. Juanjo, ¿hasta aquí no trae ningún autobús? Aquí no viene ningún autobús. Pues les voy explicando los pueblos que se ve cada cosa. Vierlas, Malón, ahí tienes Santa Cruz, ahí tienes Torrellas, Tarazona, luego se ve a Montiagudo, Cascante. Esto se llama La Diezma. El mirador de La Diezma. El pico más alto es ese de ahí, que se llama El Alvortú, que tiene 825 metros de altura sobre el nivel del mar. Esto es una maravilla, y esto la gente lo tiene que conocer. ¿Cómo no va a estar enamorado de tu tierra? No, no estoy enamorado de mi tierra. Es que muchas veces no sabemos lo que tenemos, y hay que verlo. Aquí traemos a la gente para que vea el castillo, la iglesia, y la caseta típica que tenemos en el monte. Una caseta de pingorte, que lo llamamos aquí. Y esas eran neveras que había antes en el monte, y también luego valían para resguardo de las caballerías cuando iban a segar, y todo esto con las tormentas. Llevas mes y medio con el taxi turístico, pero también haces taxi normal. Sí, exactamente. Hacemos todo. Aquí hay que pegarle a todo lo que se me nega. La semana pasada, pues hice tres rutas turísticas. Estuvieron unos de Sao Paulo, unos gallegos, y luego eran unos chicos de Zaragoza. Y yo, pues, encantado de la vida. Estoy muy orgulloso de lo que tenemos aquí, y poder enseñárselo a la gente, pues, me encanta. Esta es la hora de las últimas paradas, y de aquí ya nos vamos a las piscinas de Grisel. Está buena, ¿eh? Al final de las rutas, regalamos un bono para que se bañe el cliente. Tables, tampoco nos dejar de momento, lo queremos conseguir, pero no, de momento no hay tobles. Unidad, móvil, y os hago entrega. Ahí tenéis. Para cuando eso, cogéis, os ponéis el bañado, y os bañáis. Hoy no me lo he traído. Te dejo uno.